Son imágenes de la vía Coca de Ayuma, la cual desde su creación hace 15 años no ha recibido mantenimiento alguno. Así lo reconoce la actual directiva de la parroquia. Ya vamos en el tema vial, la vía estatal, que ya me quedé penoso. Usted puede ver cómo se encuentra la vía Coca Andina. He hecho pedazos de devastada esa vía. En cada kilómetro encontramos a veces hasta cinco puntos dañados por kilómetro. Según Freire, los recursos para trabajos de mantenimiento vial ya existían desde el año pasado. Pero el cambio de gobierno lo cambió todo. Realmente el recurso para la construcción de los seis puentes desde el año pasado ya está al financiamiento. Pero hasta la fecha no va a ser la transferencia de recursos. Una, porque hubo el cambio de gobierno. Estamos a la expectativa también como ciudadanos que somos más allá de ser el presidente de aquí del GAPA Riquial. Estamos como ciudadanos también acá a la expectativa de que esperemos que no pase de marzo. Si esto no va a buen ritmo, el pueblo creo que se va a otra vez a levantar. Ante esta situación, el GAPA Riquial solicitó mediante documentos los puntos más graves del daño vial para empezar los estudios y poder financiar el mantenimiento emergente. Como junta parroquial estamos exigiendo, es más, le he pedido al ministerio del EMTOD mediante documentos donde le estoy pidiendo la competencia de los puntos específicos, los puntos que están dañados de la vía coca, o sea de Ayuma, por acá. Pidiendo los puntos específicos para ver como hogar parroquial si al menos hacemos los estudios. Para TVN Noticias, José Andrés Cortés. ¡Gracias!